Es increíble, en un país de 3.7 millones, donde se calcula que hay cerca de 350.000 dominicanos. Yo tengo la dicha de vivir en un barrio de San Turce, que el 80% de la población es dominicana, así que yo allí soy minoría. Entonces, pues, es un barrio, vamos a decir que es un barrio de marginados, ¿no? Este, donde convivimos muy bien, maricones, dominicanos, haitianos, todo el mundo que está jodido por la sociedad puertorriqueña. Este, pero también es un barrio donde viven artistas, por ejemplo, yo Rafael Sánchez vive a tres cuadras de mi casa. Este, los mejores museos están ahí, en ese barrio, y todo eso. Cuando, hay un crítico de literatura que se llama Efraín Barraba, él menciona que el mundo cruel es el primer libro que introduce los dominicanos en nuestra literatura. Es un error. Yo encontré que Magalí García Rami, en un cuento, ya había mencionado la migración dominicana. Pero yo quería presentarla no como una problemática. Yo quería presentarla como algo natural, como un elemento más que está en el paisaje de la ciudad y con lo que convivimos. Incluso es un tema que todavía me interesa mucho desarrollar. Y entre los proyectos que tengo, hay una historia sobre la relación entre un dominicano y un puertorriqueño. Una relación, un poquito de amor, un poquito de necesidad. Entonces, pues, es un poquito como explicar el Caribe a través de estos dos personajes. Muy bien. Nelson, ¿qué te parece? ¿Qué el libro, qué te parecía cuando lo leí? ¿Tú como poeta? Yo lo he leído varias veces, sí. La primera vez que lo he leído fue. Yo he estudiado en Puerto Rico presentando un libro hace un tiempo y ahí conocí una cantidad, cualquier cantidad de autores. Y para explicarme yo diría que en Puerto Rico yo me sentí muy bien. Yo pienso que allá, y como les dije, lo veo un poco chocante, está presente siempre la herida del imperialismo americano. Pero al mismo tiempo yo les dije, con una visión distante, que al mismo tiempo ese imperialismo ha permitido la conciencia ciudadana que hoy existe en Puerto Rico. O sea, que la sociedad hispana, pre-imperialista americana, una sociedad racista y retrógrana. De repente llega un derecho de luz a don que hace que el indico sea un ciudadano, tal como uno lo considera en países del primer mundo. Yo tengo algo que decir. Si Luis puede escribir lo que escribe de una manera tan natural, hablando de temas que son lo cotidiano, sin que sea obligatoriamente una cosa escandalosa en nuestras antes, es porque hay esa conciencia de que uno puede decir lo que quiere, hacer lo que quiere, ponerse en escena sin ponerse en peligro. Aquí, si tú como doctor dices, y yo como soy un jodón político, digo que fumé, que me inyecté, que hice tal vaina, un día me ponen droga en el carro y me meten preso, o estamos viendo a Leonel. ¿Me entiendes? Allá no estamos en eso. Allá hay una conciencia ciudadana que no existe aquí. Entonces, ¿cómo yo recibí ese libro? Lo recibí con una gran sonrisa, porque ustedes ven esas historias, que tú quizás también dices lo mismo. Y tú estás en ese mundo, estás viviendo con la gente que está ahí. Eso te puede pasar a ti, puede tener un amigo que le pasó. Son miles de historias con que tú convives, y además hay en esas historias una cierta permeabilidad social que existe aquí en la zona. Eso es cierto. Y en ese caso, Santurce, podría asimilarse un poco a la vida de la zona. Pero repito aún más, yo pienso también que allá, quizás yo, una amiga, Dominico, Puerto Rico, yo me decía Nelson, pero tú eres extranjero. Lo que tú vivís aquí no es lo mismo que vivimos nosotros entre nosotros. Yo allá, lo que he encontrado es mucho amor, afección, solidaridad. Tú ves, yo voy presentando un libro, la gente comparte mi vaina en Facebook, se llama, ve dónde es Nelson, como yo trato de hacerlo aquí con Luis. Hay menos, o sea, hay una solidaridad tácita. Y yo pienso que no hay ese lado vivo que hay aquí en las universidades. En Humacao, por ejemplo, claro que hay de todo en todos los países. Pero hay menos retórica de los años 70, donde se están citando constantemente 10.000 personas para ponerse adelante, aquí la gente no te afirma, yo pienso eso. Siempre te está sacando 10.000 referencias para ponerse adelante y se ridiculiza. Yo pienso que la calidad del intelectual puertorriqueño, y ahora no quiero exagerar y decir que todo es perfecto, para mí me conviene más, en el sentido de que hay una cierta naturalidad en el trato de las cosas, de la gente y de los temas. Entonces en su libro, vuelvo a él, que de él estamos hablando, para mí es una gran alegría leer eso. Tú lo lees, te nutres de experiencias vividas, pero son de ficción, porque lo vamos a... Lo que sí se ve ahí es que el escritor, el narrador, Luis Negrón, conoce de lo que está hablando. Y que no necesita, ponerte como aquí, en su caso, porque yo acabo de decir no poder hacer esto hoy, hablame de vaina de medio ambiente, o ponérmeme de una cosa, o sea, siempre que termina con una explosión que acabó con el burdel, y que el cura, te metió la mano a los muchachos de la... Aquí no, aquí es un tema que se está viviendo. Contemporáneo, es una cosa muy simple. Yo les invito a todos a leer ese libro. Yo no solamente tengo casi todos los libros que se han publicado, del mismo, o sea, del mismo libro, tres veces, en varias editoras, sino que lo he comprado para mí, para mis amigos, mis sobrinos. Porque me parece que uno es presencial, en la conciencia ciudadana, de lo que es ser a la vez una persona que tiene el derecho a la indiferencia, no a la diferencia. Aquí todavía estamos luchando por el derecho a la diferencia. Y yo pienso que ahí hay un derecho a la indiferencia. O sea, que tú vives, tú eres un hombre o una mujer, tú eres un hombre que le gustan los hombres, la mujer que gustan los hombres, y tú vives esas cosas. Pero igual las historias que están ahí, puede ser una mujer con un hombre o un hombre con una mujer, o sea, que son universales. Manuel, ¿dónde tú estás? Ayúdame. Se me fue Manuel. Ah, se fue. En todo caso, yo pienso que Manuel me estaba viendo. Yo pienso que a ti se muerto. Se esfumó. Se esfumó. Sí. Pero, bueno, señores, aquí tenemos a Frank Valle, que dejó de ir hoy a un campeonato de golf en Punta Cana, para estar con nosotros. Yo quería que Frank es un lector voraste, todo esto. En fin, yo quisiera saber, ¿qué de tus opinas sobre el libro de él? A mí, yo no sé, a mí me gustó mucho el libro, y da la casualidad de que yo conocí a Luis cuando trabajaba en la... ¿Tú trabajas todavía en la librería mágica? Todavía, sí. Bueno, yo fui a la librería mágica, compré unos libros y eso, y entonces, claro, yo fui con los libros míos, como para que me los llevara a la librería y eso, que es como que no hace ahora, buscándosela. Entonces, lo primero es que llego, le digo de los libros, y él inmediatamente me dice, ah, sí, toma. Y no solo me dijo que iban a aceptar los libros, sino que me pagó. ¿Qué? Si una vez vendió los libros, me pagó inmediatamente. Entonces, a mí me parecía... Y no solo eso, sino que también me regaló el libro, me regaló la copia del libro que había salido. Y yo me quedé como tan enamorado de eso, como que, wow. Y claro, lo primero que hice en el avión de vuelta, leí el libro. Y de verdad me gustó mucho, yo te lo he comentado un montón de veces, me llamó muchísimo la atención también, la forma en que cuentas, incluso los temas, porque no es solamente tema donde se topa la dominicanidad, en Puerto Rico, donde se topa quizás el tema de la homosexualidad y todo eso, sino también tema súper hocoso, como hay un cuento que se llama Guayama, 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 que pasa acá en República Dominicana, que es de una pareja, que hay uno que se va con un dominicano, entonces en el medio hay como un perrito. Entonces la historia es un poco como es, es un cuento súper sencillo, súper conciso, está escrito a partir de cartas, entonces hay no solamente, yo diría que es una cuestión de contenido, de que aporta cosas nuevas, de que por ejemplo el primer cuento, parte de un muchacho que es evangélico, ¿verdad? Sí, de Tío Jehová, es evangélico, evangélico, y sus inclinaciones un poco, enamorándose del pastor de la iglesia, y lo que pasa a partir de eso, o temas buenos, discusiones de gay sobre moda, en Santurce, o sea, todos esos temas son como, bien, el contenido es súper, súper ameno, interesante, nuevo, novedoso, pero también la forma en que cuenta, cada cuento tiene como, como una forma distinta de enfocarse, hay carta, por ejemplo, sí, está el cuento este de Guyama, que gran parte pasa aquí, creo que el tipo al final desaparece como en Azo, ¿verdad? En Azo, cosas, y a enamorarse del vecino de bajo, del tipo, de lo que sea, y como cuenta, como cuenta, Ricardo, Nelson, perdón, como cuenta Nelson, no es solamente sobre, sobre el mundo homosexual, el mundo marginal, sino sobre lo que está pasando, es que te da un, un retrato de esa realidad, de Santurce, de Puerto Rico, e incluso caribeña, como que trasciende un poco más, y llega allá, y bueno, y el libro ha sido muy exitoso, tiene una traducción ahora al inglés, y él lo ha presentado ya como en, ¿cuántas ciudades vamos? Varias. Ya en varias ciudades de Estados Unidos, lo va a presentenciar, en el San Francisco, ahora él está en la costa, en Santo Domingo, él lo va a la costa, porque te presenté el libro, y al mismo tiempo, un tipo súper buena onda, un tipo que viene aquí, a Santo Domingo, a presentar libros, sencillamente por eso, de que, de que colabora con los amigos, de que me compró los libros, así, yo fui con esos libros, y me los compré, y me los pagó, o sea, que más tú puedes pedir de una gente, y bueno, y eso, yo creo que esa, como que esa apertura, esa apertura a los otros, digamos, como esa, esa amistad de Santo, se filtra en el libro, y tú lo sientes, de que, que es un libro muy humano, de que él quiere a su personaje, de que los personajes, no son estereotipos, que ahí caiga un poco, con lo que tú decías, sobre todo, cuando tú estás trabajando, con personajes, que tienden a ser gay, que hay, generalmente, que se cae siempre, en el estereotipo, y cosas, siempre acaba, como este, sí, pero nada de eso, son personajes, súper humanos, que, que están viviendo en su realidad, y tú lo sientes, y muy bien escrito, también, que eso lo sientes. Claro, lo grande del libro, es que está escrito, más de lo que cuenta, es lo bueno, y lo bien que está escrito, cada cuento. Cuando yo me leí el libro, yo, hay algo extraño que me pasó, y fue, la manera de contar las cosas, tan precisa, tan bella, que yo, como que pasó algo, dije, esto tiene que ver con algún guión, algún corto, porque tú eres muy cinematográfico, de lo que yo me enteré, hace poco, de que tú eres un tipo que ve como 100 películas al día, ahora está en la etapa del Bollywood, no sé, en cuarta hora, bueno, Bollywood le he visto muchísimo, he visto muchísimo, eso somos, bueno, la cuestión es que, la pregunta es, tú, que aparte de ser librero, cuentista, también eres curador de cine, no sé, qué tanto de cinematográfico, o cinematografiable, hay en esos cuentos, es decir, déjame explicarte, en Puerto Rico hay un cine, ya, hay un mundo editorial, gracias a Puerto Rico, es que la literatura dominicana, joven, existe, porque la literatura dominicana, han tenido que autopublicarse en el país, es decir, ponerle su dinero, imprimir su libro, en imprenta pipipao, como Rita, con Papi, como Ray Andujar, con El Hombre del Triángulo, y entonces de repente hay editoras en Puerto Rico, que le editan los libros seriamente, y comienzan a tomarse en cuenta, y, no sé, hay un tránsito muy interesante, con esta gente joven que está escribiendo, como Frank, como Rita, hay mucha conciencia cinematográfica, en tu libro también hay eso, pero, no sé, yo, una vez se trata por un problema de ego, de pedantería, buscar alguna dirección, ah no, yo escribe una onda neorealista, etcétera, pero, qué sé yo, qué modelo tú tienes, en términos de estructura, que tú puedas decir, ah déjame yo un poco reflejar en mi prosa, ese tipo de guión, ese tipo de imagen, bueno, yo diría, yo diría que una de las influencias, y yo, y yo, y siempre lo digo, por ejemplo, Almodóvar, 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 Almodóvar es una, una, una influencia de, desde, desde la estructura, hasta, la idea de demostrarte, cosas que pueden ser, o suelen ser, mostradas, de una forma descabeada, demostrarte de una forma bien natural, eso es, eso es, eso es un reto, ¿no? Este, yo creo que él, él es uno de esos, también, a mí me gusta mucho, y ya le he dicho, el melodrama, me encanta, por ejemplo, el cine español, de la época, de la era franquista, como, como cuando Marisol, y todo eso, donde todo se resolvía, de una forma bien sencilla, bien fácil, este, donde los problemas, se planteaban, y de inmediato, se continuaba, hacia, hacia, hacia el otro, ¿no? Este, que no había, no había por qué quedarse ahí, porque ya, el, el, el narrador, yo, como narrador, ya lo dije, entonces no tengo por qué repetirlo, a mí, a mí me molesta mucho, cuando estoy leyendo, este, a menos, pues, que esté leyendo libros, de, 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 de otras épocas, que sé que tengo que, que, o sea, que es otro, otro, el, el contexto, pero me molesta mucho, los autores que son reiterativos, este, y yo creo que a veces, una buena oración, te dicen lo mismo, con una buena página, entonces, yo creo que eso es algo, que nosotros hemos aprendido, de, del cine, y también la edición, o sea, el saber cortar a tiempo, este, los diálogos, son, 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 son muy importantes, para mí los diálogos, son, tienen que sonar, eh, totalmente auténticos, y el diálogo es un elemento, que no simplemente está ahí, para llenar un espacio, sino que es para mover, la, la, la acción, así que yo creo que, en cuanto a, en cuanto a estructura, pues, cinematográfica, pues, a mí lo más que, lo más que me, o sea, lo más que me ocupa, es, mover siempre la acción, que la acción, esté todo el tiempo, llevándote a otro lugar, que es una de las reglas, por lo menos, yo cogí talleres, de, de guiones, yo cogí talleres, de tecno novela, que me encantó, ¿de tecno novela? eso es, sí, yo cogí un taller, muy en serio, muy serio, con, con, con un, con un, un guionista de Televisa, que te acuerdo, que él decía, la regla, número uno, de la telenovela, es que tiene que haber, un final de televisión, ¿sabes? siempre tiene que haber, y suena obvio, pero él lo decía, él decía, nadie va a ver, nadie va a ver una novela, por nueve meses, para que luego, no haya un, un final de televisión, así que yo me he agitado, un poquito, yo estudia periodismo también, sí, yo me he alimentado un poquito, de todas esas, de todas esas tallas de mi cultura, para, pero, pero, pero lo que prefiero es, ser narrador, ahora, tú has mencionado, para mí, una figura básica, de la filosofía española, de la filosofía española, de la filosofía española, que se llama, Marisol, sí, la famosa cantante, ella tiene una frase, que el cambio de mi vida, cuando niño, como a los cinco años, fue, la vida es una tontola, tontontola, exacto, exacto, de luz y de color, y yo, exacto, ah, pero, ven acá, acá andan, vamos, 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 nos vamos, todos en la tómbola, tontontombola, está llena, para nada, jajajajaja, no soñaba con tu nombre, no esperaba conocerte, y la tómbola del mundo, me premio con tu querer, porque a la vez, en la tómbola, manténdolo, en la tómbola, en la tómbola, en la tómbola, la tómbola, de luz y de color, y en la tómbola, y todos en la tómbola, Señores, escúsenos que tenemos un arreglo de piñe, de fruta para Bolivio. No, te confundiste con Carmen Miranda, me cruzaron los cabellos. Parísol nunca usó piñe en la cabeza, ahí me cruzaron la historia. Bueno, la cuestión es que el cine, justamente con esas frases, son estructuras. Yo traté de traducir una vez, la vida no a tómbola en alemán, y duré como una hora, más o menos, explicándole la dinámica. Pero bueno, no queremos desgobiar la paciencia de ustedes. Aquí tenemos a Luis, y yo pienso que es una buena ocasión para conversar con él, así, off, o que ustedes quieran, en esta tarde. Y nada, la idea es que en este libro podemos encontrar con él. Gracias. Yo quería decir que para mí es sumamente significativo estar aquí. Primero con el proyecto Cercero de la Manja, que fue el proyecto que desde que me conocí, yo dije, yo quiero publicar ahí. Y yo soy así como que medio dirigido, ¿no? Y yo dije, yo quiero publicar con ese editorial, hasta que, pues, entre conversaciones, se nos dio. Miguel, muchas gracias por esta oportunidad. También quiero agradecer a Manuel Moreta, quien ha sido el host. Me perdonan, el anglicismo, ¿verdad? Yo no lo entiendo. Que es algo así, el príncipe del conde, o el conde del conde, vamos a decirlo. Este, y gracias por acogerme y estar aquí. Yo estoy bien contento con esta edición dominicana, y esta actividad ha sido, de verdad, de la que más me he disfrutado, en la que he estado, si no la más, si no la más, de verdad que sí. Un detalle es que esta edición, una edición solamente sin ejemplares, que la vimos solamente 50 hoy, 60, no sé, y está enumerada. Y, bueno, como ustedes saben, hay algunas personas que nunca han estado en nuestra actividad del cielo naranja. Nada, déjenme repetir lo que yo siempre os repito, es el hecho de que estos libros se hacen para los amigos, no están en librería, y no circulan después de aquí. Es muy complicado andar con eso en la mochila todo el tiempo, porque tal vez hay otro libro igual interesante. Entonces, nada, vamos a aprovechar la carga, todavía está el colmadito, que nos ha apretado unas cuatro sillas, y la presencia de ustedes, que yo pienso, es la razón de esta fiesta del libro. Muchas gracias. Un plato para Miguel y para Luis. Y para Luis.